Vamos a hablar de cuando los chicos quedan como rehenes en una separación conflictiva. Vamos a hablar de esos menores a los cuales se les vulneran sus derechos porque simplemente los adultos entran en una guerra sin cuartel donde la justicia es gran protagonista. ¿Por qué? Por su burocracia. Bueno y para ello vamos a presentar a nuestras invitadas. Estamos con Brenda Birrueta Salinas, ella es abogada y mediadora familiar. ¿Cómo estás Brenda? ¿Cómo estás? Y estamos con Anabella Negri que ella es mamá de la Asociación Infancia por Más Justicia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias a las dos por venir. Conocemos muchos casos, incluso hoy la Asociación se llama Infancia por Más Justicia, antes padres de la guarda, los hemos escuchado mucho, estos padres y madres y abuelos que pierden vínculo con los chicos durante años porque la justicia no resuelve. Es tu caso. Exactamente. ¿Cuál es puntualmente tu situación? Mi hijo empieza a manifestar cosas de la familia paterna, yo me acerco a Leti, interviene, se lo dan a la tía paterna. ¿Qué cosas empieza a manifestar? Cosas sexuales. Abuso. Abuso. Tu hijo decía que abusaban de él, de parte de la familia paterna. Exacto. ¿El papá involucrado o no? Sí, es de lo que el niño me manifestaba. Ok, haces la denuncia. Entonces de ahí, bueno, seguimos investigando todavía, después de cuatro años de la denuncia, recién se le hace la entrevista preliminar el año pasado, todavía está en la nada. Y bueno, la jueza que intervino en mi caso se lo entregó al papá y como mi abogada no puso de avisita ni nada de eso, todavía estoy esperando la revinculación porque justo me agarró una semana después de pandemia. Y bueno, el CAE en estos momentos está esperando el informe del fiscal y hasta el día de hoy sin noticias. Pero Navila, espera, porque seguramente muchos también están diciendo, pero espera, ella está diciendo que vos fuiste, pusiste una denuncia en contra de la familia, del papá, de tus hijos, portando también del padre, ponés la denuncia y te lo sacan a vos. Sí. Y se los dan a la familia del padre y al cual vos no ves a tus hijos hace cuánto. Y la última vez que los vi, hace tres o cuatro meses, cinco minutos, y de ahí van pasando meses. Bueno, en pandemia estuve más de ocho meses sin verlos. Muy bien, pero ¿no hay argumentos en el expediente, en tu contra? No. No, hoy en día Leti me dijo que... ¿Qué te dicen? Bueno, en su momento mi abogada anterior que tuve no dijo nada. Y es más, cuando le dieron la tenencia al papá, tenía los informes arriba del escritorio, no los presentó, teníamos que llevar los testigos, no los presentó, así que es como que... Importantísima tu palabra acá, Brenda, como abogada. La verdad que nos quedamos todos como diciendo cómo puede ser si una mamá va a poner una denuncia en contra, termina siendo ella la perjudicada cuando actuó defendiendo a sus hijos. No, indudablemente. En realidad, lo que yo siempre digo, cada familia tiene su historia, ¿no? Cada hecho en particular tiene determinadas cuestiones que hay que analizar en forma muy particular. No todos los casos son iguales. Hay que ver también, muchas veces, Leti toma a la madre, tal vez, en la tela como un cómplice, porque ha consentido o ha dejado que suceda esa situación. Pero, por supuesto, están también las pericias psicológicas. Y mucho de lo que le pudo haber pasado a lo que nos cuenta, nos acaba de contar ella, es la demora en el tiempo. La pandemia se demora y a mayor tiempo se pierde muchísimo y valioso contacto con los chicos que empiezan a escuchar un solo relato unilateral del padre conviviente. Entonces ya van creciendo y en un momento dado dicen, bueno, no quiero verlo. Bueno, acá está el kit de la cuestión. Más allá de la situación particular de Anabela y de tantos otros padres, madres y familiares, viendo la cosa de manera macro, lo más complicado del asunto es el retardo de la justicia. ¿Por qué? Porque Anabela pone la denuncia. Lo que corresponde es que se investigue, padre, madre, a todos los familiares. Y no que pasen meses, meses y meses sin una definición. Porque también podría ser que Anabela hubiese hecho una denuncia falsa. Pueden darse miles de situaciones. No el que primero llega a denunciar es el que tiene razón o el que está diciendo la verdad. El problema es lo que demora la justicia en elucidar, que es lo que ha ocurrido en esa familia. Demora muchísimo. Y ahora, bueno, lamentablemente todo esto del expediente digital y demás, que antes lo teníamos en formato papel, que bueno, como ustedes saben, siempre tuvimos problemas respecto a la justicia de familia, con las demoras y demás. Ahora, durante la pandemia tuvimos, por esas circunstancias, que obtuvo la corte que aplicar el expediente digital. Con este sistema también se demora hasta aceitar todo y qué sé yo. Y esas demoras juegan en contra, en contra de la revinculación. Y también hay que probar todo lo que es tan importante en la prueba directa, la presentación de pericias, la presentación de pericias de parte. Todo es importante a los efectos de que los dichos de la persona estén respaldados con esas pruebas. Es fundamental. Entonces, el abogado tiene que hacer un doble esfuerzo, no solamente lidiar contra los tiempos procesales y los tiempos informáticos que por ahí uno sube un escrito y no se lo visualiza o no ven lo que nosotros vemos y tenemos que volver otra vez a los juzgados para ver todo esto. También tenemos que presentar y esforzarnos por todo lo que me dice mi cliente, presentar pruebas. ¿Hay alguna ley o algo para tener un poco más de conocimiento? ¿Qué dice, por ejemplo, una mamá va y hace una denuncia, contrata un abogado para poder resolver la situación entre ellos, para ver qué va a pasar con el bienestar de los chicos, pensando que en la parte emocional, en la parte psicológica, tanto tiempo sin verse, sin llegar al resultado, como esto que decías vos, cómo se va perdiendo el vínculo. Una vez que presentan todos, ¿por qué hay tanta demora? ¿Hay falla en el juzgado de familia, pocas personas? O sea, ¿en qué va eso? O sea, cuando está todo en papel bien presentado. Sí, bueno, igual en papel también teníamos inconvenientes, pero de todos modos... Bueno, papel, digo, como está todo ya... Sí, 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 está. Demoran porque al momento de llegar a decretarse, se demoran 20 días y así se va demorando, o se pierde en la nube. Entonces, bueno, todo eso afecta, de alguna manera, la eficacia de la justicia. Pero de todos modos, justamente por eso mismo, y esto es de años también, ¿no? Uno trata de buscar otras vías, por eso yo me incliné a estudiar y a especializarme también en mediación, mediación familiar, porque decimos, bueno, además que es beneficioso desde el punto de vista de las personas. Bueno, las personas, no estamos hablando en este caso cuando hay una problemática de familia, una ejecución de un cheque o una percepción adquisitiva de un terreno. Estamos hablando de personas, de gente que en algún momento se quiso, decidió tener hijos, y al momento de separarse, las emocionalidades surgen, la ira, el odio, bueno, las emociones más, digamos, bajas del ser humano. Y entonces eso hay que gestionarlo y ayudar. Y ahí están los agentes de la justicia, como los abogados, las asesoras de menores, los jueces, y todos los que intervienen en esto, las personas que forman parte del ETI, que son los que primero receptan en el caso de los abusos y demás, tratar de componer esa situación dentro de lo que se pueda. O sea, desde mi lugar como profesional, abogada en este caso de familia y mediadora, tratar en forma inmediata de hablar con el otro abogado, tener de alguna manera una postura más colaborativa y decir, resolvamos. Dicen que para que la justicia sea... Si esperamos, va a pasar años, resolvamos. Dicen que para que la justicia sea justa debe llegar a la verdad y a tiempo. A tiempo, sobre todo. La dilación en este caso, en la toma de decisiones, no solo que hacen que la situación sea injusta, sino que pueden afectar de por vida a un chico, a una chica. Y esto es lo lamentable del asunto, ¿no? No solo la vida de un chiquito, sino a toda la familia. A toda la familia le afecta. Y el tema es evitar todas esas cosas, apurarlo, así como decía usted, en el momento justo. Porque el día de mañana, cuando estos chicos son adultos, repiten los mismos patrones. Exactamente. Entonces, y no se corta más. ¿Cuántos años tienen tus hijos actualmente? El más grande, 14, 8 y 7. ¿Y pasó todo esto y tenían cuánto? Hace 4 años. O sea, que son chicos grandes. 8 y 7. Uno tenía 3 años. 3 y 4. 4 años, muy pequeños. Desde entonces, fueron separados de tu lado y nunca corroborá la situación. Yo tenía pruebas, las sigo teniendo. Está bien, pero los separaron de tu lado y no definieron si esto sucedió, los responsables son esto. Hasta el día de hoy, después de 5 años, todavía no se definen qué pasó con mi hijo. Lo que te quería preguntar es que cuando los has visto, has tenido la suerte de estar con ellos, compartir un poquito de tiempo, has hablado con ellos, ellos te expresan lo que les pasa. O sea, que, ¿cómo es esa charla que tienen ustedes? Es un tema, porque siempre hay alguien presente de la familia paterna observándome, diciéndome cómo puedo jugar, si puedo hacer cosquillas, si los puedo alzar o no. Y yo no puedo hablar nada de fuera ni preguntarle cómo está ni qué es esto que el otro, salvo de la escuela, porque si no se corta la visita y me tengo que ir. ¿Y te juntás donde ellos te dicen que te tenés que juntar? Donde ellos me dicen que me tengo que juntar. Si vos querés decir y los quiero llevar a la plaza a tomar un helado, a compartir. No, es una de las cosas que yo vengo manifestando, porque la última vez la tía me dijo en la iglesia, digo, pero yo en la iglesia yo quiero jugar con mis hijos, quiero ir a comer un helado, quiero jugar a la pelota con ellos, quiero no estar en la iglesia. No me queda claro que un dispuso que las visitas tienen que ser así. La tía. Pero ¿hay alguna orden judicial que vos estás respetando? No. El E tiene este momento, dice que no pueden hacer nada, que nos tenemos que moldar a la vida cotidiana de la tía, porque está haciendo un favor. Estamos, discúlpame, es una etapa de revinculación. Todavía no pasa porque está todo frenado. Es un montón. O sea, de favor te dejan verlo, te deja verlo, te ha dejado alguna vez verlo la tía que tiene la custodia, la custodia de su senencia. Sí. La custodia. De los chicos. Como la guarda. La guarda. De favor, ha sido. Nos dicen que nos llegan un montón de mensajes, así que si quieren los compartimos, a ver qué opinan y qué dicen todos los que están del otro lado, escuchando el testimonio acá de una mamá, que la verdad que no se puede creer lo que nos estás contando. A ver qué es lo que dicen. Hola, soy abuela y estoy en una doble lucha, la de mi hijo y la de mi hija, doble dolor. Mi nieta, rehén total de la madre, abogada, psicóloga y la justicia. Espero que alguien escuche nuestro reclamo y nuestro dolor. Gracias. Buenas tardes. En mi caso, tengo una nena de un año y un mes, soy separada. Hay una ley que me diga que el padre tenga que pasar cierto porcentaje por cuota alimentaria y aparte para alquiler, para vivir con mi hija. En la familia tenemos el problema que la ex mujer de mi hijo no nos deja ver al niño con avisos programados. Nos avisa el mismo día que si queremos que vayamos a buscarlo y el tema es que a esa hora todos trabajamos. La otra cosa es que mi nieto de noche no duerme porque la mamá trasnocha y el niño también. El tema es que desde la justicia a esa hora nadie va a controlar. Aclaro una cosa, mi hijo le envía todos los viernes la cuota pactada y los pañales. Con respecto al tema de los hijos como rehenes conozco cuatro casos de mujeres que hicieron falsas denuncias. Solo uno se resolvió mediamente rápido. Los otros tres van años que los padres no pueden revincularse con sus hijos. ¿No hay pena para las mujeres que hicieron esos daños? Buenas tardes. Quedan de rehenes nuestros hijos desprotegidos de la figura paterna que aprovechan su situación laboral para extorsionar y presionar ya sea cuota alimentaria como visitas y demás. Yo he llegado a la conclusión que a un gran porcentaje de los padres de hoy poco les importa la salud mental de sus hijos. No fuimos de un extremo a otro. Solo hay que esperar que algún día se logre el equilibrio y ambos padres entiendan que nadie puede suplir a nadie y que los hijos no son responsables de los errores de sus padres. Tengo dos hijos y hace cinco años nos separaron por una denuncia falsa que hizo el progenitor el cual tiene desde el 2015 una prohibición de acercamiento por ser una persona violenta. Utilizó la violencia para seguir haciendo daño. Desde el año 2017 no tengo contacto con mis hijos ni comunicación. Claramente alineación parental. Juzgado interviniente número 3 7 11. Gracias por abordar tan importante problemática. Mira, tenemos hola hola a los hijos y nos ponen en herida de padres separados modernos siempre, siempre son manipulados de una u otra manera por alguno de los papás. La mamá de mi nieto al separarse de mi hijo le dijo al niño si te vas con tu papá a mí no debes más. A mi hija el padre de su hija le pasa desde hace dos años cinco mil pesos. La llamaron en la pandemia y nunca le permitieron decir nada solo lo dejaron hablar a él, arreglaron días y horarios que a él le convenía, dijeron que le iban a llamar a los siete meses y nunca la llamaron. Bueno, situaciones de toda índole pero que van por el mismo camino, ¿no? Una dilación a la hora de resolver, a ver, en el caso de falsas denuncias de determinar que fueron falsas y de tratar de revincular a esos chicos con la otra parte, abuelos que cuentan que sus hijos pasan por la misma situación y que no pueden ver a sus nietos. Todo va en la misma onda y tiene que ver con lo mismo, ¿no? La burocracia, la no resolución de la justicia, para decir, esto tiene que ser así. La no resolución, exactamente. Y acá pueden haber, por supuesto, situaciones fundadas porque, bueno, cuando no hay una vinculación o se corta ese vínculo con el padre o madre no conviviente es porque ha habido, bueno, una denuncia y esta puede ser, por supuesto, verdadera, que hay casos, hay casos de abusos aterradores realmente que marcan también la vida en el futuro de los chicos y pero también hay esta falsa denuncia o ese capricho de decir, bueno, no ves más a tus hijos. No tomando en serio lo que está pasando, ¿no? Claro, pero eso es porque la misma persona superpone sus intereses por sobre los de los niños. Claro, si ves adultos responsables y que mirasen más allá de su propio interés, de su propio ego y demás, esto no ocurriría, pero ocurre y al ocurrir el punto es que, bueno, si hay una denuncia por abuso, cámara GESEL, vamos a determinar si es verdadera o es falsa, el problema es que tal vez pasan meses o años para que se concrete la cámara GESEL, este es el problema. Exactamente, la dilación, sí, 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 de todos modos, el tema del impedimento de contacto, recién estaba escuchando y quería responder si hay un, tiene, se configura como un delito penal, sí, el impedimento de contacto es un delito penal, pero no llega a concretarse, puede por ahí llegar a pintar los dedos y en la fiscalía o cuando uno presenta esa denuncia dicen, bueno, dos testigos, es por ahí que quede en la nada, es como muy tibio, si tuviésemos una normativa penal más rígida y que vaya más allá y que tal vez los mismos padres lo impulsen y estén atentos a la parte penal, bueno, a lo mejor sí podría avanzar en la situación, pero inclusive he visto casos madres que les pintan los dedos, que incluso les fijan astreintes, o sea, antes, porque ahora ya les voy a decir por qué, ahora es mucho más relajado, antes, bueno, si había un impedimento de contacto hasta podían perder, antes se decía tenencia, ahora es cuidado personal, podían perder el cuidado personal por ser, por impedir el contacto con el padre no conviviente, podía haber cambio de cuidado personal y que ahora no, ahora se toma, se enfoca más en lo que decide el niño, por eso depende mucho, ahora se toma muchísimo en cuenta la edad de los niños, la capacidad progresiva de los niños, y más o menos si tiene 12 o 13 y los chicos y bien adelante, si no quieren ver al padre no conviviente, padre o madre no conviviente, bueno, no quieren ver. Pero se da esta situación que señalábamos, el chico convive con un progenitor que le cuente un cuentito, entonces, eso es lo que pasa, todo ese tiempo por burocracia, por la pandemia, estuvo 3, 4 años con un chip o con un solo relato unilateral en contra del padre o madre, que ahí hablamos de violencia vicaria, hablamos de la mal llamada alienación parental que no existe, o sea, no es que no existe, no está contemplada como, científicamente hablando, como un síndrome o un trastorno, pero que sí existe el odio hacia la otra parte a través del chico. No quiero dejar de preguntarte esto, escuchando también, leyendo los mensajes y imaginando un poco cuando pasan estas cosas, mamá y papá no se ponen de acuerdo, ¿pueden intervenir los abuelos? Y decir, bueno, hasta que ustedes se pongan de acuerdo y lleguen a una solución para que los chicos sean felices, ¿pueden intervenir? Sobre todo hoy en día papás jóvenes, sí, por supuesto, cualquiera de los abuelos puede pedir la guarda judicial cuando... Tiene que intervenir la justicia. Claro, cuando, pero tiene que haber un estado de suma gravedad, si no, tienen que ser los... La prioridad son los padres. Los padres tienen que aprender, lo que pasa es que hay que saber gestionar, somos seres humanos, tenemos emocionalidades, no podemos suprimir y concrear y decir, bueno, no, yo voy a hacer una separación con mi pareja lo más sana posible en pos del bienestar del chico, eso no pasa. No pasa. Y Dani, cuando preguntás esto de los abuelos, ¿te referís a... Si por su parte los abuelos pueden tomar la decisión, ¿te referís a eso? Claro, hasta el momento que se pueda llegar a decidir qué va a pasar con los chicos, siempre va a primar vamos a estar con ellos. algún estado de maltrato, de situación en donde los padres no se hacen cargo de forma efectiva de los chicos. Bueno, pero siempre va a ser la justicia la que decida. por supuesto, por supuesto. Por eso es tan fundamental y retomo, no por ser mediadora, sino por darle esa importancia en la... Hoy, ahora, como están las cosas, como está la burocracia, como está la justicia, tratar de retomar ese vínculo en una mesa redonda con un mediador que trata de propiciar un encuentro, una mesa de diálogo que se hablen, que se pregunten, que se escuchen primero. Pero en la justicia está la instancia de mediación. Está la instancia previa de mediación, pero está a lo mejor muy colapsada y entonces no tienen el tiempo porque una situación así no la puede resolver en una hora y media de... Tiene que haber dos, tres sesiones. ¿Pero se puede dar esta instancia en forma particular, privada? Por supuesto. Sí, de hecho, hay estudios jurídicos que también son mediadores. De hecho, bueno, nosotros tenemos... Bueno, esta parte, yo, Dani, la desconocía respecto a que puedes ir a un estudio jurídico, se sientan papá, mamá con un mediador y eso después se traslada al expediente. Se hace un acuerdo que en realidad lo fantástico de esto es que las mismas partes por supuesto con determinadas herramientas que tenemos los mediadores les hacemos ver que la importancia de que ellos mismos resuelvan y no un tercero que es el juez. Pero, Anabella, ¿vos ves una posibilidad así? ¿Factible para tu vida? Sí, a ver, no tengo ningún problema. El tema es que se salga toda la luz y, bueno, una de las cosas que hablábamos también es que no solo se daña la familia, la psiquis del niño y económicamente. Yo, por ejemplo, hoy en día para ir a un estudio jurídico y pagarlo no tengo ese acceso porque uno entre la desesperación de mover las cosas, que busca un abogado, que acá, que... entonces sería ideal pero no todos tenemos acceso a eso. Bien, ¿y los que proporcionan la justicia? Es muy lento. Es muy lento. Bueno, ahí radica el problema, ¿no? Sí. Hay mucho... Por ahí, por ejemplo, el cuerpo de mediadores que interviene en forma previa. O sea, nosotros en familia tenemos la instancia obligatoria previa de mediación. La instancia, no el proceso porque es voluntario. O sea, uno tiene que pasar por mediación pero bueno, se puede levantar voluntariamente no querer mediar, ¿no? Pero tal vez hay muy pocos mediadores y tienen poco tiempo. No pueden decir a lo mejor en un caso de una mediación particular de decir, bueno, vamos a tener una sesión, dos sesiones, tres sesiones porque es difícil. Es difícil. Y es un tema que la verdad queda para hablar un montón pero... Bueno. Se nos acabó el tiempo pero ojalá, ojalá llegue esa celeridad que es necesaria en la justicia. Brenda, Anabela, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Ojalá se solucione todo. Siento que tenés algo acá que te quedó. Sí. ¿Qué? ¿Puedo decir? Sí, decilo porque te veo. Que bueno, a mí cuando me pasó toda esta situación yo pensé que estaba sola y era la única que le pasaba a esto. Bueno, gracias a Dios me contacté con la asociación y me di cuenta que no estoy sola, que no es solo a mí, a mucha gente. La asociación nosotros queremos contener a más padres porque nos falta todo día pero la idea es porque nos vamos conteniendo entre nosotros. Sí, muchas veces hemos charlado con ustedes en el noticiero así que la gente está al tanto, asociación por una infancia más justa. Gracias, pueden buscarlos en las redes sociales. Muchas gracias. Que todo esté bien. Gracias.